Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Vilaró, autor de Tu Capital Cultural, y en este vídeo te quiero mostrar un programa que te va a permitir acelerar tu aprendizaje de forma totalmente gratuita. Este programa se llama VLC Player, así que te aconsejo que entres a Google, escribas VLC Player, bueno, entres a la página, y hagas clic en Download VLC, y ahora te voy a mostrar por qué este programa va a acelerar tu aprendizaje. Voy a dar un ejemplo, este es un vídeo, como ves acá, el vídeo dura 7 minutos 27 segundos, y lo que te permite hacer este programa es que te permite variar la velocidad de reproducción del vídeo. ¿De qué manera podés aprovechar esto? De la siguiente manera, nuestro cerebro puede procesar hasta 600 palabras por minuto, mayormente, cuando una persona habla, lo hace entre 200 palabras por minuto a 300 palabras por minuto, pero nuestro cerebro puede procesar hasta 600, por lo tanto, vos podés acelerar la velocidad de los audios en MP3 que tienen contenido, como así de los vídeos, porque vos la podés procesar a una velocidad mucho mayor. De esa manera, lo que vas a hacer es, en mucho menor tiempo, vas a absorber mayor cantidad de información. Déjame mostrarte cómo se hace esto. Vos tenés un vídeo, que lo bajás ya sea de YouTube, etc. Hey guys, today I have something really cool to share with you. I've actually created a mind map with all of my favorite traffic strategies. Now, inside this mind map, there are literally hundreds and hundreds of traffic sources that you can tap into. This traffic mind map is a condensation of hundreds of pages of traffic not far from minuto. Si a 1.5 vos te sentís que escuchás y entendés, lo podés acelerar aún más. Si a 1.5 vos sentís que podés dar un poquito más, que podés procesar la información un poquito más, también podés seguir acelerando a 3x ya es como que no se pierde, se requiere mucho poder de concentración para poder seguir lo que dice el vídeo. Pero en 2x, si vos ves este vídeo en 2x, en vez de durar 7 minutos, el mismo vídeo con la misma información va a durar 4 minutos, porque son 7 minutos y medio, o 3 minutos y medio aproximadamente, en 2x. Bueno, obviamente, en 1.5x, bueno, va a durar un poco más. Así sucesivamente. Entonces, lo que vos podés hacer es utilizar este programa para acelerar tu aprendizaje, ya sea de los vídeos o de los audios que escuchás. Así que, bueno, espero que te haya gustado este vídeo y, bueno, que lo pongas en práctica, ya que el programa es absolutamente gratuito.